Vamos, Lucas, concéntrate. Cuanto antes termines el trabajo, antes podrás jugar tu juego. Lo que significa que necesito construir lo más rápido posible. Vamos, Piolín, empecemos por la parte inferior del pan de hamburguesa. Con gusto, Lucas. ¿Ah, sí? Ahora muévelo hacia la izquierda. ¿Hacia abajo? ¡Genial! ¿Sigue el tomate? Muévelo a la derecha. Izquierda, 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 izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Ok. Sigue el queso. Izquierda, abajo, arriba, derecha. ¿Y la lechuga? Arriba, arriba, derecha, derecha. Lucas, ¿estás seguro? Ok, Porky, probemos el radio. Aquí voy. Bienvenido al Unicruzor, ¿cuál es su orden? Hola, quiero una hamburguesa coco con queso y un papa batido de fresa, por favor. Oh, oh. ¿Qué le pasó al restaurante? Es Lucas con ese juego. ¿Qué? Ah, sí. Quizá apresuré un poco la construcción. Tu, 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 tu juego dejó el restaurante de Héctor esparcido por toda la ciudad. El tomate quedó en el centro de operaciones, el queso en la biblioteca y el papapapán en el desierto. Mi, mi. No pude evitarlo. Tengo muchas ganas de ganar y convertirme en el señor de las tuberías. No podemos retrasarnos más, Lucas. Héctor necesita nuestra ayuda urgente. Quiero una hamburguesa. Quiero papas fritas. Quiero un batido. Espero que mi restaurante esté listo pronto. No puedo cocinar y servir tan rápido. Todo es mi culpa. Traté de jugar y construir, pero terminé fallando en ambos. Te irá mejor en ambos si te concentras en uno a la vez. ¿Por qué? Ponlo en un lugar seguro. Yo lo hago. Lo haré, Lucas. Lucas. Espera un segundo. Tengo una idea que hará el restaurante de Héctor aún mejor. Lola. ¿Agregarías tres tubos de entrega de comida al restaurante como en mi juego? Ya entiendo. Uno para hamburguesas vegetarianas, uno para zanahorias fritas y otro para batidos. ¡Exacto! La gran cocina ayudará a que Héctor cocine más y los tubos a que sirva súper rápido. Y esta vez me voy a concentrar en la construcción para que lo hagamos bien. ¡Arreglemos Looney Burgers! ¡Súper tuberías! ¡Y funciona!